El libro rojo. Estábamos los cuatro sentados frente al libro, soltando carcajadas a cada minuto, debido a los nervios que teníamos. Habíamos oído hablar de aquella leyenda la noche anterior, por el simple azar y habíamos decidido ponerla en práctica. ¿Conoces la leyenda? Se trata de un juego muy antiguo, del mismo tipo que la Ouija o el juego de la copa, pero un poco más didáctico por decirlo así. Las reglas son muy simples. Debes conseguir un libro rojo, preferiblemente de tapa dura y que no contenga imágenes. También algunas velas de color rojo, para iluminar el ambiente, ya que todas las luces deberán estar apagadas. Solo lo pueden jugar más de dos personas, porque si no, este no tendrá efecto. El juego comienza así. Una de las personas, con los ojos cerrados deberá preguntar. ¿Libro rojo puedo entrar a tu juego? Luego abrirá el libro en una página la Zaraun, con los ojos cerrados y señalará un punto cualquiera con su dedo índice. En ese momento deberá abrir sus ojos y leer la parte señalada, si recibes una respuesta directa, como si bien por ti, pero lo más probable es que tengas que interpretar la respuesta. Por ejemplo, y le dije, bienvenido seas. Esa también sería una respuesta afirmativa. ¿Por qué de eso se trata el juego? Interpretar. Luego de que todos hayan entrado, deberán comenzar a hacer preguntas de cualquier tipo, pero que sean serias. Si hay algún espíritu, éste les contestará por medio del libro, solo se trata de interpretar. Cuando hayan dado por finalizada la sesión, todos deberán preguntar. ¿Libro rojo puedo salir de tu juego? Hasta que no estén todos fuera del juego, no podrán irse. Después de haberles explicado las reglas básicas del juego, procedo a contarles lo que nos sucedió. Éramos cuatro Santiago, Sebastián, Camilo y yo. El primero en preguntar fui yo, tal vez por ser el más valiente, tal vez por ser el menos afortunado. ¿Quién sabe el punto? Es que yo fui el primero en tomar el libro, cerrar mis ojos y decir. ¿Libro rojo, puedo entrar a tu juego? Abrí una página al azar, coloqué mi dedo y leí. La respuesta era algo que carecía completamente de sentido, así que pasé el turno a Santiago, que repitió mis acciones. Este colocó su dedo en un espacio en blanco, así que pasó el turno a Camilo, que tampoco obtuvo respuesta coherente y terminó pasándoselo a Sebastián, que tuvo la misma suerte. Así seguimos, por varios turnos, sin obtener respuestas coherentes, hasta que finalmente, en el cuarto turno, sucedió algo. Era el turno de Camilo, así que éste dijo ya con muy poca paciencia. ¿Libro rojo puedo entrar a tu juego? La respuesta fue. Te concedo una oportunidad. Finalmente uno de nosotros había logrado entrar. Camilo cedió el turno a Cevitas, que tampoco tuvo oportunidad de entrar, así que éste me pasó el libro. Cerré mis ojos y me concentré lo más que pude. ¿Libro rojo puedo entrar a tu juego? ¿Libro rojo puedo entrar a tu juego? Las palabras resonaron por toda la casa mi casa, que se encontraba vacía, aparte de nosotros. La respuesta que obtuve me dejó desconcertado, aquel que persevera alcanzar a su objetivo. Por supuesto le di una interpretación afirmativa, me moría de ganas por preguntar algo, pero tendría que esperar mi turno nuevamente. Pasé el libro a Santiago, que no obtuvo respuesta coherente y le entregó el libro a Camilo. Este meditó un rato y finalmente preguntó. ¿Libro rojo, hay algún espitiro en esta casa? Abrió el libro y puso su dedo sobre una frase que decía. El hombre siempre está buscando respuestas a lo desconocido. Esta respuesta nos dejó asombrados, pero lo tachamos como coincidencia así que el siguiente en preguntar fue Sebastián, que finalmente obtuvo el permiso para entrar. Estaba tan emocionado, finalmente era mi turno no sabía lo mucho que me arrepentiría de preguntar aquello. ¿Libro rojo, estaré a salvo esta noche? Seguí los pasos y leí en voz alta. Dos hombres aparecieron y convirtieron sus sueños en pesadillas. Las velas que habíamos dispuesto sobre la mesa titilaron de forma amenazadora, pero nunca se apagaron. Miré a mis amigos asustado y éstos no paraban de reír. Creo que hoy voy a tener que dormir con mi madre dijo Camilo, tal vez en serio, tal vez en broma. Sentí que una mano tocaba mi hombro y pegué un brinco. Era Santiago, estaba tan distraído que me había olvidado de pasarle el libro. Este insistió nuevamente en que le dejarán jugar y obtuvo esto como respuesta. Vete de aquí. No insistas más. En esta ocasión todos nos miramos con cara de asombro, pero seguimos creyendo que sería coincidencia. Había llegado el turno de Camilo, que preguntó. Libro rojo, ¿algo me seguirá hasta mi casa? La respuesta fue. Su madre, que tanto le había ayudado, ya no estaba allí. La atmósfera se puso tensa, un sudor frío recorrió mi rostro y por primera vez, tuve miedo de verdad. Oye Camilo no crees que eso esté relacionado con tu comentario sobre dormir con tu madre. Cállate. En su voz se notaba el miedo que comenzaba a apoderarse de todos. A la mierda, yo me largo, dijo Sebastián, mientras dirigía miradas a toda la casa, en busca de quien sabe qué. No. Lo detuve, tenemos que salir del juego. Luego de relajarnos un poco, Sebastián tomó el libro y dijo, Libro rojo, ¿puedo salir de tu juego? Siguió todos los pasos y leyó. Solo dos pudieron salir. Estaba fuera. El siguiente fui yo. Coloqué mi mano sobre el libro y preguntí. Libro rojo, ¿puedo salir de tu juego? Eres libre de hacer lo que te plazca, sin recibir castigo alguno. Fue la respuesta. Una sonrisa iluminó mi rostro, yo también estaba fuera. Debido a su anterior rechazo, de parte del libro, Santiago no quiso seguir intentando. Eso solo dejaba a Camilo, que sujetó el libro con fervor, cerró los ojos y preguntó. Libro rojo, ¿puedo salir de tu juego? Marcó un punto y leyó, por la eternidad. De nuevo repitió la pregunta, ahora con voz temblorosa, debido al miedo. La respuesta fue, desde la oscuridad lo acechaba. Sebastián y yo no parábamos de reír, no porque fuera graciosa la situación, sino por el miedo mismo. Camilo continuó haciendo la pregunta por otros tres turnos en los cuales obtuvo espacio en blanco en dos de ellos y en uno, una oración sin sentido. No paraba de frotarse las manos y la ansiedad parecía dominarlo. Entonces, obtuvo una respuesta extraña. Nada puede salvarlo ahora, déjalo que se vaya. Las velas se apagaron de repente, y todos nos levantamos a la vez, corrimos hacia la puerta y salimos de la casa. Camilo no paró afuera, continuó con su carrera, hasta perderse en la esquina. Le pedí a Sebastián y a Santiago que lo siguieran, mientras yo esperaba que mi madre llegara, para poder entrar a mi casa. Han pasado ya varias horas desde eso. Finalmente mi madre llegó y pude entrar. No se me ocurrió nada más que escribir nuestra horrible experiencia. Santiago acaba de llamar, parece ser que no lograron alcanzarlo. Maldición, estoy preocupado. No contestan en su casa y el móvil lo tiene apagado. Por si fuera poco, tengo miedo de ir a dormir, esa frase no deja de rondarme la mente. Dos hombres aparecieron y convirtieron sus sueños en pesadillas. Gracias por ver el video.